Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. ¡Maldita eso! ¡Al ataque! ¡No! ¡Va! ¡Eh, bus! ¡Estás volando! Esto no es volar, es caer con estilo. ¡Vamos, ta-ta-ta! ¡Vamos, ta-ta! ¡Vamos, ta-ta! ¡Vamos, ta-ta! ¡Vamos, ta-ta! ¡Está vivo! 82 kilómetros después Una eternidad más tarde ¡Vaú! ¡Vao! 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 Mi nombre es Jorge Antonio Rivez y estoy titulado en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones y en sistemas microinformáticos Cualquier duda sobre este vídeo o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN no dudes en preguntármela en la sección de comentarios o bien en mis redes sociales que dejo en la descripción Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo